8, 4 minutos de la noche, 11 grados Celsius, la temperatura a esta hora en nuestra amada Bogotá. Bueno, aquí abrimos las ventanas, así está la ciudad en los puntos más críticos. La movilidad a esta hora de la noche, calle 80, crítica por cuenta del primero de los tres conciertos de Faith en el Coliseo Met Plus. Y se prevé un colapso durante todo el fin de semana por ese evento. Esto por la llegada diaria, dicen los organizadores de más de 20 mil personas. Vamos con usted, Daniel, a esta hora. Cuéntenos cómo está la situación en la calle 80. Adelante, buenas noches. Jonathan y televidentes, congestionadas noches. Ustedes lo observan. Se registra un alto flujo vehicular aquí en el corredor vial de la calle 80, también llamada autopista Medellín. A esta hora estamos en directo desde la altura del puente de Guadua. Esto es vía Siberia. Hay trancón absoluto, hay poco movimiento y flujo vehicular en este sentido oriente-occidente. Mire, desde las 3 de la tarde los trancones se tomaron esta avenida que de por sí ya es congestionada. Recordemos que siguen llegando los asistentes y fans de Faith a este concierto, a la gira que tiene este artista por Latinoamérica, llamada Ferchocalipsis. Son tres noches de concierto en el Coliseo Met Plus, más o menos por este sector. Arranca esta noche, entonces les pedimos que se programen porque la congestión vehicular ya empieza a tomarse. Entonces la calle 80, como ustedes lo observan. Se esperan que más de 60 mil personas lleguen a este concierto, a este evento. Y por supuesto también llegan de otras partes del país, de otras ciudades. Lo que vemos también en este momento entonces es el trancón y lo que veíamos hace algunos segundos son los agentes de tránsito de la Policía de Cundinamarca. Que están acompañados también de agentes civiles de tránsito, grupo guía de la Secretaría de Movilidad. Que están aquí desplegados en este punto, ayudando a regular el tráfico, permitiendo el paso de algunos. Este carril por supuesto es el más afectado. Ya hay algunos camiones, también hay algún transporte de carga que ya empieza a avanzar. Pero hay entonces acompañamiento de las autoridades en este punto del occidente de la ciudad. Les contamos también que estuvimos hace algunos minutos, un poco más adelante, directamente en el sector del Coliseo Met Plus. Y allí les contamos que fluye mejor el tráfico, por lo que allí está organizado. Y no están dejando estacionar a nadie sobre la calle 80. Tienen las autoridades instalados unos maletines también para separar las ventas ambulantes. Que se han tomado a su vez los andenes de ese sector aledaño al Coliseo Met Plus. Por supuesto los vendedores pues están aprovechando para vender gorras, gafas y todo tipo de artículos alusivos a FATE. Les contamos entonces que el panorama es que las autoridades de tránsito de Cundinamarca apoyan también aquí. Y ayudan a regular el tráfico junto a la Secretaría de Movilidad. Pero aquí les tenemos los detalles también de esas opiniones de los vecinos cansados por los trancones a causa de los eventos aquí en la calle 80. El farchocalipsis se tomó la calle 80. Los trancones interminables se dieron desde pasadas las 3 de la tarde. Súper complicado, bien complejo. ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar? ¿Hora y media? Creo que hora y media. ¿Desde qué punto? Desde Engativá. Para los asistentes el trancón se hizo más llevadero con música de FATE a bordo y buena energía. Pues nos demoramos como una hora siempre. ¿Desde qué punto? Desde Colina. Entonces no estuvo tan grave, pero sí fue un poco demorado. Bastante suave, yo pensé que iba a ser un poco más demorado, pero estuvo bastante tranquila la avenida para acá. Los fans iban vestidos de verde, pero las vías en los mapas marcaban un intenso color rojo por la alta congestión vehicular. Mientras la emoción invadía a algunos, el cansancio invadía a otros. ¿Cuánto tiempo lleva esperando ahí vos? Lo que caminamos como dos horas, no esperamos porque no valía la pena esperar. No, es absurdo que pongan un sitio así en la salida de Bogotá sin que haya vías para llegar a esto. Sí, muy chévere por Fercho y muy triste por todos los millones de bogotanos que nos movemos por acá. Veníamos caminando, no teníamos forma de cogerlo porque no paraba, no paraba, entonces vamos a ver si aquí lo podemos tomar. La situación de movilidad para los vecinos es crítica cada vez que hay un evento en este coliseo. Pésimo, a toda hora. ¿Vive usted por acá? De negativa. ¿Cuánto tiempo gasto en trancones cuando hay eventos? Hay veces que de Siberia a Puente de Guad va a gastar una hora. Los organizadores del evento han tomado cartas en el asunto apoyando con rutas de transporte y varias medidas para ayudar a solucionar el tráfico y la salida de los asistentes. Para este fin de semana creamos unas nuevas rutas que los llevan Coliseo Chía, Coliseo Portal de Suba y Coliseo 170. ¿Cuántas rutas son y estas tienen algún valor? Las rutas se podían adquirir a través de la página de Coliseo, creo que aún tenemos disponibilidad para hoy. Cuestan 25 mil pesos ida y vuelta o solo un trayecto también. En este momento tenemos más de 70 buses que llevan a la gente y la traen. Las autoridades de tránsito de Cundinamarca instalaron dispositivos para ayudar a regular el tráfico. La seccional de tránsito y transporte articuló trabajo en equipo con los organizadores de este evento. Se ha dispuesto un servicio de policía, se ha organizado un manejo de tráfico. Es importante aclarar que hay parqueadero para 2.700 vehículos y hay una organización para que los asistentes puedan ingresar y salir de manera segura. Recomiendan el uso del transporte público para estos tres días de concierto que tendrá Faith en el Coliseo México.